Acompañar a Huella Gran Colombiana en esta pequeña pero significativa celebración, sobre todo el reencuentro después de dos años de pandemia y poderle rendir tributo, homenaje y agradecimiento a todas aquellas personas que han apoyado al fondo es motivo de orgullo. Hoy celebramos precisamente eso, que cada día se son más colaboradores de la institución para apoyar esta gran obra, que lo único que hace es permitirle cada día a más personas poder acceder a educación superior de calidad. Invito a toda la comunidad que se vincule a estas actividades porque a través de estas actividades se puede ayudar a muchas personas que necesitan una oportunidad y Huella se las da. Gracias a los aportes que realizamos, gracias a esas donaciones que hacemos todos los colaboradores de la universidad, podemos tener en las aulas personas que están teniendo una oportunidad y que les aseguro que la aprovechan muy bien porque he tenido estudiantes becados por Huella y realmente es muy gratificante ver cómo aprovechan todo el conocimiento que se imparte en el aula y crecen un poco más. Este mensaje es para ustedes, para agradecerles desde el corazón todo lo que hacen por los estudiantes becados. Esta es una oportunidad que nos da el Poli para cumplir sueños, para trabajar incluso por la misma comunidad. Entonces es simplemente gracias, gracias porque con cada aporte que ustedes hacen crecemos como sociedad, como comunidad y sin duda hacemos un mejor país. Los invito a todos, de verdad, a seguir trabajando por esta gran iniciativa. Colaboremos, apoyemos y sumémonos a ella. Politécnico Gran Colombiano 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 Politécnico Gran Colombiano